Voy a cantar de un corrido a Francisco Aguirre Un hombre serio, honrado y trabajador Muy bondadoso, íntegro y también humilde Que vino huyendo de su tierra el salvador Con muchas ganas comenzó a buscar dinero Pa' superarse y forjar un porvenir Por eso cantando y también de jornalero Él trabajaba y así comenzó a subir También a veces su tiempo lo regalaba Para sacar adelante a sus semejantes Con todo lo que pudiera siempre luchaba Por los derechos de todos los inmigrantes Después de un tiempo también fue de los primeros Que ilusionados se comenzaron a unir Para después formar el centro jornalero Que está aquí en Portland en la Martin Luther King Pero las leyes en los Estados Unidos Todos sabemos que no son de lo mejor Por eso por Francisco estamos convencidos Que lucharemos contra la inmigración Que lucharemos contra la inmigración Porque ahora quieren sacar a Francisco Aguirre Pero con Pancho ya está toda la nación Porque desde hoy todos somos Francisco Aguirre Blancos, latinos y también los de color Porque desde hoy todos somos Francisco Aguirre Blancos, latinos y también los de color Blancos, latinos y también los de color ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.